Arturo César asegura que hoy es el día más feliz de su vida. En compañía de su esposa, recibió las llaves y escritura de su nueva vivienda en el sector Nuevo Occidente. Explica que ya sabe cómo va a decorarla. La tengo mejor dicho ya visualizada con mis hijos, bien elegante. Ya estoy que no quepo en la ropa de la felicidad, mi hermano. Al lado de Arturo, otras 1.511 familias en pobreza extrema de Medellín recibieron vivienda nueva. Las casas hacen parte de las 10.103 viviendas nuevas que el gobierno nacional construyó en 19 proyectos en la ciudad en menos de dos años. Nunca antes en el municipio de Medellín, en ningún gobierno de la historia, se había construido y entregado tanta vivienda nueva. En la construcción de viviendas gratuitas se invirtieron cerca de 80 mil millones de pesos.